La mojiganga, estampa costumbrita de cabana Es una estampa burlesca Que se burla de la realidad de cabana Tenemos al pastor, al vince El patrón y la patrona Patrón y la patrona El vince El pastor y la patrona La pastora hoy Patrón y la patrona El vince El pastor y la patrona La representan a la gente que trabaja El vince 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 La mojiganga salen en julio, en la fiesta de la foto del ciego en cabana salen con todo el pueblo anunciando el paseo de una red la fiesta grande que se vive aquí en la fiesta de la foto del ciego en cabana y lo vamos preparando hoy en la fiesta de Fernando Hidalgo vamos a la espera, vamos amigos el pastor, la pastora, el patrón y la patrona el pastor y la patrona representan al pueblo gozando en tu tierra eso el viche representa al torero Paseo Reza, acompañado con la Mojianga. Paseo Reza. Paseo Reza, acompañado con la Mojianga. 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 Domingo y Emposa Domingo y Emposa, por favor, familia Ya está aquí, un camón, en herena Seleccionamos Este bonito paseo de la vez Con mucho cariño Ahí, ahí Ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Chau. Dale bien, dale bien Me chapa con su gente en cabana Seguimos, seguimos pasando los baños Vean las vaconas Vean las vaconas Vean las vaconas Rivals 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 Tr Druckas Yos de fondo ¡Gracias! Polinesios ¡Alegría, alegría! ¡Voy, damos, nos vamos! ¡Listo, nos preparamos! ¡Listo, lo dijo! ¡Alegría, todos en cumbia! ¡Esta es para cara, eh! ¡Vaya, ya! ¡No robes, no robes! ¡Vaya, vay! ¡Mirando a la persona! ¡Vaya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La pieza de grande que se vive! ¡Muchos de joridos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!